Te confieso algo y es que yo no soy católico. Monseñor tuvo palabras fuertes tanto para la Fuerza Armada, para los cuerpos paramilitares como para las mismas organizaciones que luego formaron al FMLN. Es mentira que Monseñor Romero fue un manipulado por las organizaciones. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Unos días antes dijo, el que me mate, sepa que yo lo he perdonado ya. Si me matan, resucitaré en el pueblo jajalvoreño. ¿Es realmente un santo? Un pueblo que necesita conocer la historia verdadera. Hermanos Salvadoreños presenta Romero La verdadera historia Hola que tal amigos de Hermanos Salvadoreños, soy Amílcar Cornejo y hoy hablamos de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, San Romero de América, en el marco de su natalicio. Así es que vamos a tratar algunos temas muy interesantes en esta ocasión, tenemos invitado especial y sobre todo vamos a conocer un poco más de la noticia y la biografía de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Así es que vamos a mostrarles acá lo que es la página hispanos USA News donde puede encontrar la biografía y donde la vamos a leer en este momento. San Oscar Romero, la voz de los sin voz en El Salvador. En el marco del natalicio del primer santo salvadoreño, San Oscar Arnulfo Romero o como alguno de sus fieles lo denominan San Romero de América, recordaremos su labor incansable en la lucha por los derechos humanos. San Oscar Arnulfo Romero nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, El Salvador. Vivió una infancia junto a sus otros hermanos en un entorno acentuado por la sencillez, la humildad y el fervor a Dios. Valores morales que sumados a los votos sacerdotales de pobreza y obediencia, selló el destino del más universal de los salvadoreños. En 2015 fue reconocido como mártir y beatificado en El Salvador. Fue canonizado por el Papa Francisco el 14 de octubre de 2018. Romero fue considerado un defensor de las personas pobres. Muchos lo llamaron la voz de los que no tenían voz. Por las constantes denuncias públicas de la violencia y la injusticia, denuncias que realizaba en sus homilías transmitidas por la radio, su principal medio. Su labor como sacerdote comienza en 1943 como párroco de la ciudad de Anamorós en La Unión. Más adelante fue enviado a la ciudad de San Miguel, donde se convirtió en párroco de la Catedral de Nuestra Señora de la Paz. Y como secretario del Obispo Diosesano, Monseñor Miguel Ángel Machado. Posteriormente fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador en 1968. El 21 de abril de 1970, el Papa Pablo VI lo designó obispo auxiliar en San Salvador, recibiendo la consagración episcopal el 21 de junio de 1970. La vida del ahora santo transcurrió en medio de un país sumido en un caos político, pero Oscar Romero continúa desarrollando su vocación y en 1977 fue nombrado arzobispo de San Salvador durante un periodo de violencia generalizada, desapariciones y violaciones de los derechos humanos. Poco después de convertirse en arzobispo, el padre Rutilio Grande, su amigo y compañero sacerdote, fue asesinado debido a su apoyo a las comunidades oprimidas. Esto afectó profundamente al arzobispo Romero, quien insta al presidente salvadoreño Arturo Molina para que investigue las circunstancias de la muerte ante la pasividad del gobierno y el silencio de la prensa a causa de la censura. La postura de Oscar Romero amenaza incluso con el cierre de las escuelas y la ausencia de la iglesia católica en actos oficiales. La postura de Oscar Romero, cada vez es más comprometida con el pueblo, comienza a ser más conocida y valorada en el contexto internacional. El 14 de febrero de 1978 es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. En 1979 es nombrado al Premio Nobel de la Paz y en febrero de 1980 es investido doctor honoris causa por la Universidad de Lobaina, Bélgica. En este viaje a Europa visita al Papa Juan Pablo II en el Vaticano y le transmite su inquietud ante la terrible situación que está viviendo su país. Este le contesta que tenga cuidado con el comunismo. A raíz de reiteradas denuncias comenzó a ser objeto de una campaña de descrédito contra su ministerio arzobispal, su opción pastoral y su personalidad misma. El domingo 23 de marzo de 1980, San Romero pronunció su última homilía. Fue considerada como una sentencia de muerte debido a la fuerte denuncia que realizó. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Un día después, el 24 de marzo, el santo fue asesinado por un disparo en el pecho, mientras oficiaba la Eucaristía en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en la capital salvadoreña. Murió a manos de un francotirador que formaba parte de los Escuadrones de la Muerte de Ultraderecha. Sus funerales llevados a cabo el 30 de marzo fueron el escenario de una batalla campal, en la que las fuerzas de seguridad acometieron contra miles de salvadoreños, entre campesinos, obreros, estudiantes, hombres, niños y mujeres. El resultado, más de 40 muertos y 200 heridos. La beatificación del santo de América representó un acto de justicia no solo para la comunidad católica, sino para todos los salvadoreños, ya que se reivindicó la memoria histórica del país. El Papa Francisco firmó los decretos que permitirían la canonización de San Romero. Estos decretos reconocen el milagro atribuido a la intercesión del santo, el que fue la curación de un cáncer incurable de una persona sin explicación médica. Monseñor Romero fue hecho santo por la Iglesia Católica el 14 de octubre de 2018. Como pueden ver también en la página, se puede apreciar una galería de imágenes. Vamos en este momento con la entrevista con Mauricio Maravilla Chávez. ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo te encuentras? Hola Milker, muchísimo gusto. Me da gusto saludarte a ti, saludar a todos los seguidores de esta página que está creciendo día a día. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, me alegra bastante tener a Mauricio por aquí. Ya nos va a contar sobre su currículum, pero sobre todo como un salvadoreño más que está consciente de lo que es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra historia y sobre todo nuestra fe. Así que conozco muy bien tu trayectoria siguiendo a Monseñor Romero. Así que cuéntanos un poco acerca de ti. Trabajé en una radio hace ya varios años en la que en un momento en el que Monseñor Romero no era una figura, digamos, recogida con todo su esplendor por la Iglesia Católica, en esa radio todos los sábados se transmitía una humilidad de Monseñor Romero. Ahí comencé a conocer a Monseñor. La vida me fue dando la oportunidad de estar en otros espacios en medios de comunicación como el canal en el que compartimos contigo, un canal católico, la asociación Ágape, sí, canal 8. Y posteriormente fueron abriendo otros espacios. El programa con Marisa Martínez lo hemos tenido en YSUCA todos los sábados. Ahí gracias a la dirección y a los padres jesuitas que nos abrieron la puerta y que nos dieron la posibilidad de hablar de Monseñor Romero todos los sábados. Así es que bueno, esa digamos que es un poco de mi vida. Y ahí comencé a conocer a personas que convivieron con Monseñor y escuchando sus homilías, leyendo su diario, me fui dando cuenta de que el Monseñor que me habían pintado, de ese Monseñor que se escondía los fusiles debajo de la sotana o ese Monseñor que prestaba las catedrales para que se metieran los guerrilleros y se escondieran allí, ese Monseñor no existía. Y que el Monseñor que sí existía era el que utilizaba su púlpito para predicar amor, para predicar paz, para luchar por la justicia. Monseñor tuvo palabras fuertes tanto para la Fuerza Armada, para los cuerpos paramilitares, como para las mismas organizaciones que luego formaron al FMLN. Es mentira que Monseñor Romero fue un manipulado por las organizaciones. Por tal motivo, los sectores más radicales de la izquierda estaban convencidos que Monseñor Romero no se convertiría nunca en un aliado de su proyecto revolucionario. Esta misma Iglesia que defiende el derecho de organización y apoya todo lo justo de sus reivindicaciones no puede estar de acuerdo con las violencias desproporcionadas de las fuerzas de la organización ni con sus estrategias de destrucción y de crueldad que las hacen igualmente represivas que sus fuerzas antagónicas. Hacer la revolución no es matar a uno que otro hombre porque solo Dios es dueño de la vida. Hacer la revolución no es hacer pintas en las paredes ni gritar desaforado en las calles. Hacer la revolución es reflexionar proyectos políticos que estructuren mejor un pueblo justo y de hermanos. Muy diferente a lo que se vive ahora que es un referente, evidentemente, un santo de la Iglesia una persona a la que el Papa Francisco mismo admira muchísimo pero hace 8 o 10 años todavía Monseñor Romero era esta figura que generaba bastante polémica, bastante dudas pero como dicen siempre, la verdad se termina imponiendo. Bueno, tú y yo pertenecemos a esta generación que está fungiendo en este momento por supuesto, la generación de aquel momento en el que Monseñor Romero existía todavía en esta tierra era justamente la que estaba en conflicto. Hay que ir a escuchar sus homilías, hay que leer su diario y hay que leer sus cartas pastorales para darnos cuenta de que Monseñor siempre se mantuvo apegado al Evangelio y sus palabras fueron fuertes para uno y para otro bando. Si se cumpliera esta ley, cuánta felicidad retornará a muchos hogares, a muchos corazones. El quinto mandamiento, breve pero tremendo ¡No matarás! Aquí se proclama la sacralidad de la vida Acuérdense que todo está bajo el epígrafe Yo soy el Señor tu Dios Yo que he dado vida, salud a tu hermano Tú no se la vas a quitar Ojalá que ante la luz de mis palabras que repiten la palabra de Dios miráramos con más respeto la vida del hombre La deuda que se ha tenido con la población de esclarecer el caso de lo que sucedió con Monseñor Romero en cuanto a su asesinato ¿Se saben realmente quién fue? ¿Y si esa persona puede pagar alguna condena? Aunque él en su momento pues lo escuchamos ahí en el video en el que él mencionó desde ya sepa a esa persona que ya le he perdonado Sí, esta digamos que hay como dos lecturas importantes hay una lectura respecto del triunfo histórico de Monseñor Romero a quien la justicia divina lo coloca en el lugar que debe tener en la historia como ese referente de justicia y de respeto a los derechos humanos y por otro lado de la justicia terrenal de cómo el proceso puede llevarse en una investigación penal para llevarse a los tribunales y que ahí se deduzcan las responsabilidades penales que correspondan Sí, se mencionaron nombres en un principio incluso la misma hermana del mayor Roberto Damuizón decía no tengo duda de que él haya ordenado asesinar a Monseñor Romero hay algunos actores también como financiistas y como ejecutores como es Álvaro Sarabia también el doctor Héctor Antonio Regalado Sí, hay varios nombres esos nombres aparecen en el informe de la Comisión de la Verdad conformado por la ONU en aquella Operación Piña se le encontró la libreta a Roberto Damuizón donde estaba diagramada la Operación Piña que no era otra cosa que la operación para asesinar a Monseñor Romero en el hospitalito de la Edilina Providencia en la colonia Miramonte en una decisión que ha sorprendido al pueblo salvadoreño un juez reabrió el caso del asesinato del Monseñor Romero ahora San Romero y ordenó después de todo ese tiempo después de su asesinato ordenó la detención de su supuesto homicida por años el excapitán del ejército Álvaro Sarabia ha sido señalado como sospechoso de ordenar el homicidio de San Romero en el 1980 pero su caso fue desestimado en el 93 y desde entonces Sarabia vive fuera del país y se desconoce su paradero el juez indicó que hay suficiente evidencia el doctor Héctor Antonio Regalado incluso él me dijo a mí mire Hernán queremos ir a hacer un operativo pero yo oía no decían a quién a quién iba a ir a matar otros subalternos también lo acusan fue como a las 6 de la tarde de eso en la asamblea llegó Rogel le dijo doctor le dijo necesito unos cartuchos de 45 si le dijo como no y le sacó media caja y se los dio eran de los que se habían sobrecargado y se fue como a las 8 de la noche regresó y le dijo a doctor hasta los ojos se le saltaron y dijo la palabrota supónganse ustedes que nosotros si hubiéramos sido escuadroneros por dios creen ustedes que íbamos a tener en la asamblea en el lugar visible en donde todos los diputados entraban y salían el cuerpo del delito Roberto Davison negaba las acusaciones incluso en esta entrevista con CNN en 1984 cuando se postuló como precandidato de la derecha a la presidencia del país ¿Tenía usted algo que hacer con el asesinato del arzobispo Monseñor Romero? No No En 1993 que Roberto Davison fue quien orquestó el ataque ¿Se sorprende usted? Le confieso que no No La gente estaba convencida que esto venía de los escuadrones de la muerte ¿Usted cree que es cierto o cree que la comisión encontró el nombre que ya estaba expuesto y asignó la culpa? He tenido que aceptar que sí era cierto por su radicalidad en contra de el rol de Monseñor Romero y de la iglesia Marisa Martínez le mando un fuerte abrazo a Marisa es una amiga muy querida con Marisa hemos estado desarrollando en los últimos años un programa de radio justamente sobre Monseñor Romero lamentablemente la pandemia vino a poner un freno también al programa pero con Marisa todos los sábados estábamos en una radio insistiendo y tratando de rescatar de promover de insistir en el pensamiento de Monseñor Romero evidentemente es un tema muy complejo porque son 40 años del asesinato y durante 40 años lo único que hemos tenido es omisiones de parte de la Fiscalía General de la República y de la Justicia Salvadoreña con la intención de no investigar el caso el caso está documentado en el informe de la Comisión de la Verdad que formó la ONU para investigar los crímenes durante el conflicto armado y con nombre y apellido se establecen algunas responsabilidades pero lamentablemente tenemos esa deuda aunque con la derogatoria de la ley de amnistía se abrió la posibilidad para que el caso pueda judicializarse y ya está judicializado se han estado desarrollando algunas diligencias en el proceso que se está llevando a cabo en la justicia salvadoreña y ojalá que en algún momento lleguemos a conocer la verdad la verdad procesal en este caso ¿no? pero de todas maneras creo que Monseñor desde el cielo debe estar repitiendo esa frase que tú has dicho yo ya he perdonado a quienes me asesinaron te confieso algo y es que yo no soy católico ¿verdad? tú y yo trabajamos en un en un medio católico pero no había dificultad en que pudiéramos hacer eso entonces yo aprendí mucho acerca de Monseñor Romero y consideré que sería un buen tema para traer en esta ocasión ya que une a muchos salvadoreños y al estudiar un poco de lo que tú dices encuentro algo y es que la razón por la cual fue santificado y llevado a los altares de la iglesia católica la figura de Monseñor Romero fue precisamente la razón de su martirio odio a la fe y te comento que para mí para mí toda aquella persona que muere da su vida o sufre alguna penalidad por el nombre de Dios para mí esa es una persona que está realmente al servicio de Dios así es que en ese caso Monseñor Romero se ha ganado el respeto de muchas personas que piensan así como yo y que también no son católicos totalmente porque Monseñor Romero es el ejemplo vivo de aquella frase del Evangelio de que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus hermanos o en vida incluso aquella frase de dichosos dichosos sois cuando por mi causa os vituperien y cuando por mi causa lanzen contra ustedes todo tipo de insultos y todo lo que sea porque la recompensa vendrá de otra parte pero Monseñor encarna todas esas características de un hombre de Dios insisto en esa palabra porque creo que esa frase es muy universal bueno y para las generaciones millennials en el caso tuyo y en el mío pues que vivimos en este en este contexto posterior a la guerra entonces se cae en una confusión en la que nosotros veíamos al partido por ejemplo FMLN entonces en aquel tiempo en el que Monseñor Romero existió no existía el partido FMLN como tal las organizaciones de izquierda en aquel momento que posteriormente integraron al FMLN digamos la lucha era recogida por los sindicatos por los movimientos populares pero el FMLN como tal nace hasta 1980 bueno sí y exactamente también lo que fue ARENA partido de derecha entonces mucha gente dice bueno es que ARENA nunca estuvo del lado de Monseñor Romero porque tampoco ARENA no era la derecha de aquel tiempo sino que existían otros partidos como el PDC y el PCN en los cuales ahí veíamos reflejada la misma polaridad que nosotros vimos en los años 90 y en los años 2000 y que la seguimos viendo hoy día porque parece que el mundo siempre se divide entre dos bandos los buenos y los malos y siempre los buenos son ese bando en el que yo estoy o si lo dices tú el bando el bueno es en el que tú estás y en pocas ocasiones estamos dispuestos a acceder en nuestras posturas bueno entonces contextualizamos la guerra fría en ese momento verdad que era el capitalismo y el comunismo en su más alto esplendor también estamos viendo un antes y después en El Salvador que justamente después de la muerte de Monseñor Romero se viene también el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradores y estalla la guerra que duró 12 años en nuestro país eso es lo que estábamos viviendo en ese momento sí era el contexto de violencia generalizada y digamos que nos entendemos nosotros como este pequeño país centroamericano como un reflejo de lo que pasaba en el mundo con las ideas contrapuestas de por un lado las ideas empujadas desde la Unión Soviética y por el otro lado las ideas defendidas por Estados Unidos y como en muchos países los conflictos también tenían mucha de esa carga ideológica y en una de sus homilías Monseñor dice hay tres proyectos en disputa en nuestro país el proyecto de las organizaciones de izquierda el proyecto de la embajada de Estados Unidos y el proyecto de los militares en El Salvador El Salvador de aquel momento era un El Salvador predominantemente campesino la población del campo era mayor a la población de las zonas urbanas y la situación en el campo era muy complicada pero también la situación en la urbe en la capital salvadoreña por ejemplo o en las otras ciudades más grandes era una situación de pobreza de exclusión y pasaba otra cosa la gente al estar digamos muy agobiada por los problemas sociales y económicos trataba de encontrar respuesta de parte de los gobernantes de turno y cada vez que se exigían derechos era interpretado por la parte gobernante como un comportamiento subversivo la postura de Monseñor va respondiendo al comportamiento que va teniendo la realidad salvadoreña mi ideal de sacerdote ha sido ser siempre fiel a la vocación al servicio de la iglesia y del pueblo y no había habido pues una circunstancia tan violenta como la que me tocó al llegar al arzobispado que cuando yo llegué estaban expulsando sacerdotes y al mes siguiente de mi llegada mataron al padre Rutilio Grande el que participó en los primeros diálogos con el clero me dio mucho ánimo sobre todo cuando pues ya él no era un colaborador sino un ejemplo de fidelidad hasta la muerte el impulso pues de él por una parte y la necesidad de defender una iglesia tan perseguida hasta el asesinato del sacerdocio me impulsaron pues a una pastoral con más sentido de fortaleza apenas unas semanas después de recibir o de estar en el cargo de arzobispo asesinan al padre Rutilio Grande y esto lo marcó muchísimo a Monseñor porque le tocó a un miembro de la iglesia pero también a un amigo a un amigo suyo a un amigo muy querido y esto marcó definitivamente también el ejercicio pastoral de Monseñor Romero que tomó una decisión simbólica sí pero de gran trascendencia en aquel momento que fue realizar una misa única por el sepelio del padre grande y ese fue como un llamado a la unidad de la iglesia en torno a la fe en torno al evangelio y en contra de la represión así fuera la represión del estado pero también la violencia ejercida por los grupos de izquierda que iban cada vez en ascenso y ahora vamos vamos con la pregunta el por qué fue asesinado Monseñor Romero y también qué motivó a Monseñor Romero a hablar sobre estos temas a pronunciarse si lo que pasa si lo que pasa es que el evangelio que Monseñor Romero entendió y que puso en práctica esta visión de la iglesia de que la iglesia se debe a los hermanos más pequeños de forma preferencial esto no significa excluir a los ricos evidentemente no se trata de eso sino que se trata de un evangelio que toma una opción preferencial por los pobres al ver la situación en la que la población salvadoreña vivía en aquel momento Monseñor pues se indignó y esa indignación lo movió a ser una pastoral muy cercana a la gente el Papa Francisco lo dice hoy como dándole la razón a todos estos sacerdotes que no solo en el Salvador sino en toda América Latina fueron asesinados en esta en este actual contexto que vivimos el Papa Francisco dice el coronavirus no es la única pandemia con la que hay que luchar la pandemia está demostrando también que hay otros flagelos que la sociedad está padeciendo y contra los que hay que luchar ese tipo de evangelio comprometido con la realidad es el evangelio de Monseñor Romero es el evangelio de los jesuitas es el evangelio del próximo beato también del padre Rutilio Grande es que tenemos un año 2020 lleno de de preocupaciones para la humanidad entera pero también se van dando símbolos de fe y símbolos de esperanza y en ese contexto también entra el anuncio de que Rutilio Grande será beatificado y el juicio en España también por los sacerdotes jesuitas por el caso de los sacerdotes jesuitas hay todo un simbolismo también dentro de la iglesia que da señales de esperanza de que ese tipo de evangelio es el evangelio que el Papa Francisco quiere es el evangelio que la iglesia necesita y que la realidad va exigiéndonos pero hoy día Monseñor Romero sigue hablándonos al oído y nos sigue diciendo pónganse de acuerdo por el bien del país es que parece que no aprendemos las lecciones esta pandemia nos está dejando experiencias desagradables por ejemplo este comportamiento de la clase política de atacarse mutuamente de criticar al otro de decir que nosotros eso nos está pasando muchísima factura porque mientras los políticos discuten la gente sigue muriendo la gente se sigue enfermando y mientras los políticos son incapaces de ponerse de acuerdo las cosas respecto a la pandemia se van complicando entonces creo que el aniversario de Monseñor Romero también nos debe empujar a esa reflexión ¿no? ¿qué tanto estamos dispuestos a generar un diálogo sincero un diálogo cordial por el bien de nuestro país? esa es una gran tarea porque implica el reconocimiento de las ideas del otro el reconocer que aunque el otro piense distinto a mí no significa que él esté equivocado totalmente y que yo tenga la razón incluso para los amigos que nos están viendo a través de la página de hermanos salvadoreños pueden estar en desacuerdo con mis ideas pueden tener una opinión distinta a Monseñor Romero pero siempre y cuando seamos capaces de generar una discusión con ideas con respeto sin caer en los insultos sin caer en el comportamiento malintencionado así se construye ciudadanía así se construye un país con la diversidad de opiniones pero con fundamento en el respeto esos precedentes son importantes en ese sentido así es que ojalá que en algún momento el proceso penal llegue a una conclusión y podamos conocer la verdad en estos casos pero de todas maneras insisto la justicia divina ya colocó a Monseñor Romero en el lugar que le corresponde en la historia como un referente a nivel nacional e internacional donde podemos encontrar todo eso y tu página para que podamos conocer un poco más ya que te has especializado en este tema bueno yo tengo mi página en facebook Mauricio Maravilla Chávez ahí comparto regularmente contenidos sobre Monseñor Romero extractos de sus homilías he escrito algunas columnas de opinión también respecto de la figura de Monseñor Romero pero tratamos de decir las cosas con respeto y tratamos de que se genere un diálogo un diálogo cordial así como contigo ha sido ahora tú que eres digamos miembro de otra iglesia pero somos muy buenos amigos nos llevamos muy bien tenemos más puntos en común que puntos de discordia y yo creo que como salvadoreños tenemos que apostarle a eso ¿no? porque somos hermanos compartimos un mismo territorio compartimos los mismos problemas y no puede ser que estemos en discordia siempre eso eso no es de Dios excelente Mauricio que gusto que nos hayas acompañado en esta ocasión vamos a hablar posteriormente si hay oportunidad de algún otro tema más ¿te parece? con gusto estamos a la orden y un fuerte abrazo para todos y adelante con este proyecto y nos encontramos en otra oportunidad aquí en la página hermanos salvadoreños hasta pronto bendiciones gracias 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 Gracias.